Si quieres bailar tango, lo haces conmigo, no con ese cabrón. Ensaya con él porque es un baboso profesional, que la toca, que la manosea, lo quiero matar. ¿Ustedes cuándo vuelven a México? En un mes. Y bueno, en un mes se termina la historia. Profesor, ¿cómo puedo convencerlo de que venga a bailar conmigo? ¿Me vas a perdonar? Gracias.